¿Penscu pasará si comenzará a ir a terapia y a hacer ejercicio nuevamente, y si dejo de beber alcohol y comienzo a dormir MS? Revel Green es Paltrow este mirgoles mirgoles. Realmente romp con todo esto. Paltrow agrega que los antidepresivos son salvadidas para ciertas personas, pero que no eran lo que ella verdaderamente necesitaba. Seguen a las fuentes, la estrella express agudosa que pinga en 2011, que su ex marido, Chris Martin, había hecho comentarios sobre su comportamiento poco después del nacimiento de Moses. Después de cuatro meses, Chris vino y me dijo, algo anda mal. Algo andaba mal, pero yo seguí diciendo, no, no, estoy bien. Pero Chris lo identifique, y luego está en la burbuja, récord la actriz. Paltrow express que su depresión toma una forma diferente a la que se retrata con frecuencia. Hay diferentes matices y profundidades, por eso creo que es tan importante que las mujeres hablen de ello. Fue un momento difícil. Me sent como un gran fracaso. Fue un momento difícil. Me sent como un gran fracaso. Gracias por ver el video.